bueno mi gente cómo están dinavlog 503 les saluda mi gente chula preciosa y a dónde andamos adivinen pues dónde andamos miren se le va miren 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 le parece conocido este pueblo este lugar este ciudad este municipio de caserío este cantón este departamento digamos si le parece conocido dígalo si si ya conozco dónde después dígalo dónde andamos a dónde andamos rapidito rápido el rapidito no 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 voy a decir el nombre mire aquí lo traemos siempre al mercadito aquí no el mercado aquí es no al mercado en japan y yo hay un montón de edificios bueno el manja animación y guayor si yo puedo un barrio chino allí nos llenó a los chinos allá de guachito decía están downtown downtown en el barrio chino hay un lugar que es el barrio chino si se está en el barrio chino yo tengo fotos de allá cuando fuimos ese downtown de riego chines flowers ceviche coctel ceviche coctelería a donde dije domicilio a domicilio ya están las mochilas están los regalos para 14 de febrero haga sus reservaciones para regalar mira la muchacha anda buscando su regalito para el 14 de febrero mire ve a la otra semana ya va a ser una semana de romanticismo y gris que creemos una semana y maurie no dice un día mucho que está motorizado de dónde vienen yo te pudiera hacer una excelente atención y pues sí increíble que nos haga mauri llevarte el novio música a esto en grima del novio dijo maurie a buscar un chino aquí hay aquí hay bon el salvador en chino no crea que no no te quede broma en broma la línea y yo vamos a hacerlas la noche romántica pero quiero que buscan la que la tendrás pero te tengo que dar entrenamiento 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 como atender a una persona bien excelente y que caiga mal y que caigas bien lo que es bien porque la gente le gusta que llegue es justo en el momento sin necesidad de hablar una palabra entonces le va a preguntar quiere más agua ya tiene agua y no tiene sentido mire señor quiere quiere más vino y ahí está el vino de la copa vino llena porque va a pulgar te voy a dar el vino entonces arriba y a la ingrid lo vamos a entrenar cómo llevar las porciones de frijoles porciones de frijoles si es cierto y todo esto es aprendido este maury este maury este maury excelente para dar clases de esos clases de restaurantes y clases de bartender dando la gente es mala educación quitar los platos a la gente que llegamos pues venimos a este bonito lugar por otra próxima al que ay qué bonito las flores mira de 14 de febrero pero a mí no me gustan no me vayan a dar porque no me gustan las flores ok vamos a entrar vamos a decirles porque miren ya viene por un por varias veces por la pregunta del espejo y no me responden porque será como me responden no si ya viene persona le vamos a avisar me dicen nunca me avisan nada pero me gusta pesquisar fíjense cuando yo vengo a estos lugares sí que me gusta pesquisar ajá vamos a ver qué han hecho aquí ventanas no mira no están quizás a esto es mirave para la para los baños ve si uno quiere la puerta de baño corredizas ajá hacen hacen estas vitrinas ve para cuando vas tenga tu salón de belleza mira venís a comprarlas aquí para que pongas tus tus productos shampoo acondicionadores crema y venden grande y que sea la muchacha ahorita vamos a buscar aquí no hay nadie mamita y yo vengo nada más y nada menos porque ya les dije que quiero saber cuánto vale el espejo no no quiero un espejote semejante grande pero quiero un espejo más o menos pero nadie responde no hay nadie maury no hay nadie y el muchacho usted hay dos veces y no está y por el espejo vengo preguntar otra vez bueno les comento les confirmo que en el lugar va a creer que en el lugar que en el lugar que fuimos verdad este dijo que no mire dijo ay no sé ni cómo dijo yo no le puse cuidado porque andaba mirando los espejos pero dijo que no tenía puerta pero ya y mire dos verdad pero no tenía dijo bueno porque la muchacha estaba no había ni un trabajador entonces pero mire nos venimos para acá para otra para otro lugar para otra ferretería mire que hay puertas mire de todo el tamaño que uno quiera mire 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 y esto esta puerta me recuerdan a mí las primeras casas que yo mire en mi vida fueron con compuertas de eso porque hubo un proyecto en el salvador no me acuerdo en qué siglo en qué año y no sé a quiénes le dieron el proyecto pero había muchas casas con esas puertas y entonces ya después innovaron verdad de esas puertas se pasaron a éstas ya uno las podía este igual esas se pueden comprar pero ya éstas ya son de las que la gente construía su casa y de ésta le ponían y de ésta le ponen todavía hay la casa remodelada de éstas tiene veaja pero mire ve ahí está en una de los proyectos viejos digamos así los proyectos viejos entonces don maury lo mandamos allá a que fuera a comprar a comprar a pagar las puertas porque vamos a llevar dos puertas la del baño de la casita nueva y vamos a llevar la puerta que se le quitó a la casa a la casa de nosotros porque ya saben que les contamos en el primer vídeo que les dijimos que esta puerta que le quitamos era una puerta principal y nosotros lo cerramos lo hicimos cuarto porque esté allí en el invierno se lo metía al agua corriendo pasaba chifladita ajá entonces y no dijimos nosotros es este este corredor no lo ocupamos nosotros decíamos no son dijimos nosotros este corredor está la marca es el que nos gusta más ajá mirando para el río por eso fue que lo cerramos mi gente bella porque este corredor este a lo hicimos cuarto así que va a esperar que venga don maury son mando de ahí de por ahí y aquí andamos miren jajaja ahí van los buses que son sonate frontera lachadura metalíos y cara sucia dice jaja así que nosotros no sabemos dónde andamos porque usted tiene que adivinar si conoce dónde andamos en este lugar bonito precioso que siempre venimos a correr a hacer nuestras diligencias a traer cualquier cosita y gracias y bendito dios aquí venimos mire toda la gente nuestra raza bajándose del bus para venir a hacer sus mandaditos mi gente bella rapidito tronando y lloviendo mira así mismito así que vamos a esperar que se apure don maury porque este don maury no se ha apurado usted pero ya va a asomar por ahí allá tienen a maury miren bien sentadito lo tiene nosotros lo quedamos aquí en el carro a lo tienen bien sentadito esperando la que le alcanza en las puertas lo tienen bien sentadito y yo de perezosa me quedé en el carro le di andamos maury le dije yo que alguna diligencia el y otra yo verdad hasta todo sería que no lo estamos mirando ya va a venir la puertecita ya vienen todo ya viene le dije al hombre gracias por su paciencia por haberme estado esperando le dita al hombre como él me gritaba fácil de los tipos de que quiere la puerta y que medidas porque me pedí tres veces por el día y por las medidas hay que uno traía las medidas de puertas y yo mucho menos pero te mandé a vos que yo para qué voy a ir si uno se mira hay como cuatro temas que no puedo tocar yo medidas de ventana medidas de puertas medidas de casa terrenos tierra barranco ingres y puede no podemos tema ingresos de parte más podemos jajaja tema de cortar pelo puede la chamaca mire la vez de que otro de cocinar decir y usted de barrer de barrer trapear limpia la casa lavar regañar las personas gritar un chica mover cuando ya llevas el precio aquí necesitar en los vídeos algo así maurí mire que te tocó la señora pero no puede grabar no podía hablar no no si la mire pero que hablo con volviendo al regreso vaya me llegó así mismo no puedo hablar que bueno pero me pongo corriendo medio rica como te coca ronión hasta grabando no no grabé estoy porque yo estaba platicando con una suscriptora por teléfono un poco corriendo vaya ya me dio que me estaba durmiendo pero ahorita se la van a traer va a comprar pan ahí pan dulce para el café al antoni vaya que mire la música como que el músico que tiene el bus mauri mire mire jajaja ahí viene la venta las puertecitas mira el hombre mirando a la muchacha puchica deje mira el maestro va a votar mira a mí para votar que barbaridad va a votar la puerta por el vigiando ay no ya va a pasar de regreso lo pruebo lo voy a grabar mira está poniendo la puerta mira esperate ahí viene ahí va como malo aquí viene mauri con el pancito ay traje mauri mire el puchito de pan don mauri ya están las puertas ahí las puertas no no sé si todo no pregunta todo está aquí decir que el hombre no le puede preguntar el hombre pesquizón más gente es más gente miren ve aquí vamos pancito antoni antoni miren mauri es el bueno para el pan mi gente yo no soy tan buena para el pan pero a veces le hago barra y para que no coma pancito solo y aquí no sé qué traje miren trae pancito antoni yo quiero ver a abrir y vida me abría aquí porfa es un budín bajo la abría y aquí ponérmelo aquí una churutilla para que miremos que es un budín ahí sabe un budín compró el hombre ven va le gustan los budín bueno 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 mi gente entonces lo miramos en la casita cuando estemos bajando estas puertas y las estén poniendo los señores constructoras nos miramos más ratitín oiga salud gracias por acompañarlos en todo nuestro viaje donde quiera que anda la dinablog 503 ahí andan mis angelitos mis angelitas mis suscriptores mis suscriptores de aquí andamos haciendo diligencia la mitad ajá ajá así que lo miramos más ratitín y la ingrid que asustada te miro y riven en la escuela la ingrid sale más temprano verdad desde su cosmetología no hay cierta hay cierta este allá viene a amarrar el maito ven a llevar a llevar la pista para amarrar a llevar que los churutes a señalos a la chapa así vienen aparte mira entonces mi gente bella nos miramos más los miramos más ratitín mi gente se cuidan y ahí lo miramos prontito prontito en la casita vaya gracias por acompañarnos en todos lados